Luego tenemos a Luis, así vamos amigos toda la noche, felices y contentos Ay papacito como olvida que nos bailamos y bailamos hasta cantando y nos sigo a besos toda la noche Ay papacito como olvida que nos bailamos y bailamos hasta cantando y nos sigo a besos toda la noche Ay papacito como olvida que nos bailamos y bailamos hasta cantando y nos sigo a besos toda la noche Ay papacito como olvida que nos bailamos y bailamos hasta cantando y nos sigo a besos toda la noche Ay, papacito cuando baila, y yo muy pegadito, tomado de la mano La gente no tira, porque después está Mira la ruta como dice, parece seguro ese ritmo así que le gusta Mira como goza, hasta que mira, deja solo me vea así Mira, 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 ah, ha, ha Mira, 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 hacia atrás Mira como ven, ah, y además Mira, como me though, me though, me cómo, repita Tete las caderas a ver, la anchiría, así Y papacito cuando baila, estoy yo muy pegadito, tomado de la mano La gente nos mira, porque le gusta Mira a la raza como brinqueta, de seguro es de rico, sí que le gusta Mira como goza, que le vea que ella solo veía así Mira como brinqueta, de seguro es de rico, sí que le gusta Haga la gira, así Así Sabes como hacerse de que ella, mamá para ti, vuelva a guardar Haga la gira, así 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 Así